¡Suscríbete! La martillo, 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 la martillo... Vente pami que te quiero, mete en la van, tal conmigo negro no te pongas le jodan, si se pone al busto lo mandamos para Japán, Todas pa' mi piso se prendió el parampuam Tipton, tipton, que era como el condón Chiqui plon, chiqui plon, martillando el tipton Me como la que esté en el ranking, en el don Les dejo caer el martillo de todo Cierra el ladón que vamos a romper las paredes Deja que se quillen los vecinos que se enteren Vamos el cuarto round, yo sigo duro como Rino Vamos tres partidos Papi sí, que divino La martillo, la martillo, la martillo, la martillo 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 La martillo, la martillo Aquí está Brudy y a los Jean-Claude Van Dam Soy de los pioneros de Dembo, Venezolán Tráficando flow de terrestre a la colombian La para de la para se prendió el parampuam Tipton, que era como el condón Chiqui plon, chiqui plon, martillando el tipton Me como la que esté en el ranking, en el don Les dejo caer el martillo de todo Pan, 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 pan Nien, 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 nien Pan, 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 pan Pan, 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 pan Bueno ¡Grobos! Si se agachan la Record Verde Si lo parte lo devuelve Azul Me la llevo pa' Tamburl La martillo la martillo Alucinooe Hillo Dímelo Josh K Ye 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 Yeyay Sign Lil Mam Syncu Jeff Music Con mi migante en RD Saki, no chus tu Saki ¿Quieres que te de con el Sousaki? Te voy a dar Hasta con el martillo y todo